En la calle 49, de más de 3 metros, se cayó. El vecino lo reportaron, porque ya hace 4 días escucharon el llanto. Y ya se quedaron cuenta que se encontraba dentro de un poste, solicitaron la intervención de protección civil. Y ya se quedaron en la operatividad de la policía. Y acá, bajaron, deslindieron a través de las olas. Y bueno, lograron sacar a este rival, y tal, obviamente, conducía el susto, deshidratado. Y con algo, pues son 4 días que permaneció en las comunidades. Esta es la información, profesor. Esto, solo gracias, que les compasemos a los trabajadores.